Somos Tierra Santa en Catamarca Somos Mar del Plata y el Esquel Somos Cordillera de los Andes Somos Calafate y el Chaltel Somos bien argentinos Música, danza y color Somos el pueblo vivo Juntos en una canción Somos bien argentinos Música, danza y color Somos el pueblo vivo Juntos en una canción Somos bien argentinos Música, danza y color Somos el pueblo vivo Juntos en una canción Juntos en una canción Juntos en una canción Juntos en una canción Música, danza y color Música, danza y color Música, danza y color Música, danza y color Gracias por ver el video